Y hay diferentes truquitos, güey, o sea, a veces, este, hay veces que saco, por ejemplo, las tarolas, me gusta mandarlas también, yo tengo un par de, tengo un par de estos módulos, que se llaman, que son 1073, son vintage, con los que hacían Zeppelin y Hendrix. Tengo dos, y me gusta pasar las tarolas por ahí, entonces te digo que a veces saco, salgo de lo digital, paso por algo análogo y regreso, entonces las tarolas, de entrada casi siempre pasan por mis 1073, este, y hay un chingo de también plugins bien buenos para sacar graves. Sí, sí, pero güey, la neta sí, o sea, sí, ahí, sobre todo en eso, güey, ahí era abismal, o sea, la diferencia, güey, y pues sí, como que más consistente las, o sea, como que más bien totalmente consistente la mezcla entre todas las rolas. O sea, güey, lo dejaste, ya, ya estamos por sacar la primera rola, por fin, güey. Eso, güey. Por fin, güey. Güey.